Vuelve de nuevo esta noche nuestra comedia de amor ¿Quién se divierte esta noche? ¿Quién de los dos? Solo sé que yo no Siento una pena notar siempre tu triste mirar Que no le sabe decir si junto a mí te has de quedar Oh no, pues querer seguir así solo es comedia Tu cariño para mí solo es comedia Que no me divierte Siento una pena notar siempre tu triste mirar Que no le sabe decir si junto a mí te has de quedar Oh no Vuelve de nuevo esta noche nuestra comedia de amor ¿Quién se divierte esta noche? ¿Quién de los dos? Solo sé que yo no Pues querer seguir así solo es comedia Tu cariño para mí solo es comedia Que no me divierte ya Siento una pena notar siempre tu triste mirar Que no le sabe decir si junto a mí te has de quedar Oh no 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 Oh no